Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Dead by Daylight. Hoy os traigo gente una partida con el arponero, que sé que os flipa por aquí por el canal, ver partidillas de él, y otra partidilla con la buena de Meg Thomas, ¿vale? Enfrentándonos a un espectro, ya sabéis gente que se os mola este juego, por supuesto, solo tenéis que apoyarlo con vuestro licazo, vuestro comentario, suscribiros al canal si no lo estáis, para more vídeos de este juego, more terror, y nos vemos durante el vídeo, como digo siempre, ¡hasta ahora! Hay un objeto de obsesión, ¿lo habéis visto, no? Que salía ahí en el este. Pues ese pavo les va diciendo a todos dónde vas, porque él me ve a mí y yo le veo a él, pero claro, a los demás no. Y como él va comunicado con ellos, les dice, oye, va para allá, viene para acá, ha girado hacia la derecha, va hacia el otro límite del mapa, etc. Así va el tema. Es una rotura espectacular. Está campeando este paleo. ¡Ah! Así que, cuidadito. ¿Veis? Ahí sigue el pavo mirando. Ya lo mío. El tío no está reparando en principio. Le vi caminar. Quizá está en este. No, no está reparando el pavo. ¿Veis? Está allí, no sé qué hace. ¡Buf! Tremendo lag, lleva el notas, ¿no? Ernota. Fue hacia allá. ¡Ojo! Me enganché al que no quería, pero bueno, le enganché. No está mal. Metemos ahí el buffo ese. Bueno, el castigo, mejor dicho. ¿Tú qué es eso? ¿Habéis visto esa mierda de teletransporte? Ojo que hay aquí otro, ¿eh? Está curando arriba. Vale. Hostia, macho. ¡Qué rayada! ¿Dónde están aquí las... Mierda. Vamos a por este ya. Me rayé que flipas, tú. Buen chungo. No llegas. Vale, hay aquí otro, ¿eh? ¡Uh! Muro invisible. Se lo paró, ¿eh? Ahí estás. Corre, corre. Y se queda aquí, ¿en serio? Está frito, loquete. ¿No te ha quedado claro? Como te vuelva a dar, está frito. Mira, ya le quedó claro. Hay otro más. Premadini. Roger, Roger, que yo me tengo que ir, loquete. ¿Qué haces? Que yo me tengo que ir, loquete, que no puedo más. Vení a tirar vosotros el palé. Ok, recibido. Calme y corto. Voy para allá. Y así fue. Y este pavo chungo, seguro. Está aquí. Buenísima. Vale, el otro se está curando ahí. Ojo. Se fue a China. Vale. Aparte que vinieron, no, no otro más. Oh, tremenda prema de... Tremendo premado, tú. Mima. Vinieron los tres. Lo bueno que hay dos por ahí curándose. El otro que está por ahí corriendo. O sea, uno reparando. Otro por ahí corriendo, que es el que me ha intentado cegar ahora. Vamos a por este. Con pim, pam, pum. ¿Qué tal? Vamos a darle ahí. Aquí no le puedo hacer el truco. Tiene pinta. Está muy alto el muro. Ay, no me pude soltar. Mierda. ¿Por qué le di al click y no se me soltó? Loco, era mío, eh. Yo creo que llegaba ahí con el hit básico. Chungo. Buena. Qué pesada eres, hija. Mima. Mima. Ay, ratilla, ratilla. Vale, está por aquí, eh. Está por aquí escondida. No hay tiempo que perder, loco. No me puedo entretener buscando. Están reparando por allí. Objeto de obsesión. Vale. Me está mirando. Sabe tres horas antes de que llegue dónde estoy. Hacia dónde voy. Sabe que voy hacia allá. Sabe hacia dónde tiene que tirar. Girar. Ahí está. Izquierda. Derecha. Voy a por este. A ver si nos quitamos ya este pavo de en medio. Mima. Vaya, vale. ¿Qué dices, hombre? ¿Cómo fallas esa? Gracias, titán. Un poco de suerte nunca viene mal. A ver dónde están las linternas. Vamos a hacer que lo pillamos. Ya veréis cómo viene la ratilla. Recordad el momento también, eh. Otra vez has pillado, loquete. Gis. Aumentar a este que ya es el segundo cuelgue, creo. Están curando allí. Vale. Dos gargantas. Compañero. En un armario. Ernota. Gis. Uno agachado por allí. Mima, ¿en serio? Que viene, que viene, no vengas, que viene. Que viene, no vengas. Hay uno por aquí arriba, escondidito, eh. Pero ya es hora de pillar a las linternas. Creo que es eso, ¿no? Máquina, un saludito, unicorn, parte, unicorn, mi compa, URBN, te sigue desde... Un saludito, unicorn, parte, mía, titán. Y gracias, eh, insloquete. Un saludete. Me puedo distraer un momento, tío, porque ya la he perdido. Muchas gracias por ese segundo mensaje. Bienvenido al canal. Ya la he perdido. Y no sé ni hacia dónde fue. La linterna es... Se ha hecho cacota, parece. No se la ve tanto ya, eh. Mírala. Tú, madre mía, tú. ¿En serio van jugando así? Es que lleva sprint. ¿What? Creo que te toca, amiguita. Pasar por el gancho, eh. No colo. Compañero. No forcejeas. No forcejeas, te come sótano. Te come sótano. Mejor para mí. Vale, reparando allí. Ok. En serio, loco, mima. Haciendo tibag esterotas. Hostia. Lo que me falta por ver Willy. Ven aquí, anda. Anda. Vaya un papanatas, eh. Vaya un papanatos. A ver esta dónde va. Vale, va por aquí. La he visto. Eso es. Pensé que la daba, eh. Ojo. A volar. No os preocupéis que el David encuentra trampela, eh. ¿Apostáis algo? El suertes. Ahí está. Todo recto. A ver si llegamos. Bueno, locos. Gis. Lleva y romperle seguro. ODS. ODS no podía llevar porque no lo había colgado antes. O sea, podía llevarlo pero no lo había colgado antes. No podía usarlo. Sí, vamos a meterlo ahora como superviviento. Nice pin. Nice pin. Me lo dice a mí. ¿Sabes? Con 600 megas simétricos. La culpa va a ser mía. Y no tuya, ¿no, titano? Ay, ay, ay. Que era el único la que hago. Y tal cual del tirón un día. Sin haber hablado antes y sin nada. No sé. La gente se conoce, yo creo, un poquito lo que viene siendo en persona, ¿no? No. No así porque sí. Y luego ya, cuando hay una amistad. Hostia, que bien me cae este tío tal, no sé qué. Pues ya empiezas a jugar con él. Y ya después de jugar con él. ¿Sabes? Y así eso. Mira, ¿quién es? Es el invisible. Pues surgen las colabos, ¿no? Y demás vainas. Vale, coló. Sigue aquí. ¡Ay! Se lo lié Hay un pale ahí Veremos Yo pierdo el tiempo que ha perdido este pavo aquí En una partida como asesino Y ya hay un generador Y el último, o sea, y el segundo A puntito Un generador Pero el segundo no, ¿no? El segundo no va a haber suerte Bueno, pero le ha dado tiempo, ojo, eh, a pillar a otro O sea que... ¿Cómo te tocan kills tan malos? Pues porque estoy en rango 11 Como superviviente, básicamente ¿Qué hace, tú? Tirándola al suelo ¿Qué es eso? Suelo ¿Juramos o qué? Les avortaron el gancho No sé, no tiene pinta, ¿no? Realmente Yo creo que vi a otro Y se fue a por él de una Está aquí, eh He visto los pajaretes Cuidado ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Está aquí o qué? ¿Qué pasa la china, tío? Aquí dice lo de los killers malos Cierto es que me salen killers malillos y tal Pero también compis, eh Compis también me salen casi siempre Que parece que juego yo Y otro más Los demás parece que no existen No te vayas ahí, tío Perdida de tiempo A ver si le aguantan un poco Pero bueno, realmente ¿Cuántos juegos que lleva? ¿Dos, no? ¿O tres? Tres, creo No va mal la cosa Hay que petarle el dotem ese de ahí, eh O sea, se va pareciendo un poquito más A las partidas que juego yo de killer Vale, a ver Vale, a ver Voy a pillar esto Ya sabéis que los espectros No es casi seguro ¿Qué pasa? ¿Que viene o qué? Tío está ahí agachado Está aquí él Está aquí detrás Le veo, le veo Tiempo perdido, eh Lo que estás haciendo, titano Mierda, me quedé pillado Con el puñetero mueble, tío Vaya telita Vale, le llevo detrás Va a intentar bloquearme ventana Ah, que estaban ahí los compis jurándose, tú Vaya tela Buenas, yo de crack ¿Qué tal? Ese creo que está frito ya, ¿no? Creo Juras Lleva adrenalina, ¿no? Pero igualmente No conviene jugársela Ese está frito ya El otro sigue por allí Y vamos al lío Está aguantando bien ahora el colego, eh Viene hacia acá Dale cañita a eso Vamos a intentar bajarlo Mierda, me ha visto Aquí no lo cuelgas En el sotanibiri En este sí, pero en el sotanibiri Igualmente aquí no está el sotano, ¿no? Aquí no está el sotano A ver si me sigue a mí Que sería lo suyo Porque está aquí el compi jondido Eso es Vale, me sigue a mí Aquí Lo llevamos lejos Que le baje Y que se pongan en ese generador a full HD Media vuelta, ¿no? El tío lo sabe Se dio la vueltita Y se fue para allá Todavía hay pale aquí, eh No vino aquí Cuidado, cuidado No campes ese pale, Dios mío ¿Qué haces campeando ese pale? ¿Qué haces campeando ese pale el compi? Y tú, ese pale que es Dios, chaval Me mato Tener claro que se lo tira, eh 100% Aquí está la trampela Bueno, saberlo Ese pale fijo que lo han tirado ya Fijísimo Va a tocar Este creo que palma también O su segundo cuelgue No estoy seguro, eh Ahora vemos Va a tocar reparar otro al mismo tiempo, eh A ver si no lo va a tener muy cómodo El killer Viene para acá, parece Está aquí el colego Está herido, eh Tira de aquí Ah, no, no No lo tiraron, eh Sorprendentemente No lo tiraron Vamos a empezar A empezar otro generador, locos Tiene que haber otro por aquí Ese sí palma ya No lo cuelga Porque se va el generador de allí Obviamente es que lo tiene muy cómodo El pavo Hay que empezar a A darle chicha A otro generador Como por ejemplo Este Grito, si hay barbacoita Vendrá para acá, eh No es el mejor generador Pero Hay que verlo Hay que verlo Y muy posible no, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sigue aquí, sigue aquí El otro lo que tiene que hacer ahora es Chuscarle de allí ¿Veis? Eso es lo que tiene que hacer el otro Chuscarle de allí Vamos a hacer que pierda tiempo aquí A tope Ahora bajamos por aquí Y aquí hay palé Vale Vale Juramos El otro le tiene que dar chichilla, eh Al de allí Espero que lo esté haciendo Pero ya sabéis que compi me tocan Le tiene que meter bujías Pero vamos A Capón Al otro Lo mismo está esperando la trampilla, eh Es que me espero cualquier historia Vale, vuelve Ahí está, nice Tirón de cable Está ahí parado Vale Posible, ¿no, Ed? Casi seguro No sé qué pretende Está ahí seguro, ¿no, Ed? De locos Lo cataremos con la boquita Veremos No me fijé dónde están las salidas Aquí tengo otro palete Tira palé ¡Mierda! Shit No me respondió bien, tío Le di al espacio tres veces, eh Tres veces Ahí viene Vale, aquí tenemos palete Ahí lo llevas ¿Qué tal? Vale, si se escapa Cojonudo, eh Tampé palé Vale Creo que ha abierto aquí ¡Mierda! ¡No puede ser! ¡Qué mala suerte, gente! Había abierto aquí, además Shit Mierda Tendría que haber vuelto quizá a la trampilla Pero no me daba tiempo, locos No me daba tiempo Vaya vendida el otro No, realmente lo hizo bien, eh Realmente lo hizo bien Porque si este tío No me hubiese venido siguiendo Y tal Me pudiese haber ido a escapar Por la trampilla, tío Pero el tío vio la trampilla Además Estaba hecho, tío Tendría que haber conseguido perderle De la trampilla hasta aquí Y me hubiese ido por puerta O haber tenido chungo, claro O haber llegado al palé Llego al palé Y estaba hecho Pero Muchas gracias con el rojo, amiguita Por ese pedazo de sub Bienvenido, Chantip Loquita, al canal Shen Yu No estuvo mal la partilla Estuvo bien Estuvo dura Pero estuvo bien No estuvo bien Gracias.